En el anterior episodio ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! ¡Nuestro Charmeleon está evolucionando y lo mejor de todo, ¡debajo del agua! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Lol! ¡Qué pasada, chavales! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy RayPew! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo! Y estamos aquí, chavales, en Pixelmon y vamos a ver las cositas que tenemos que hacer en el episodio de hoy. Vamos a ver... ¡Ja! Episodio de hoy A ver, evolucionar a Pikachu ¿Evolucionar a Machop? ¿Pero qué leches? Hacer muchas Super y Ultra Balls Explorar mapa. Vale ¿Pero cómo que a Pikachu y a Machop? Bueno, ¿estáis preparados, chavales? Pues... ¡Vamos allá! ¡Ja! Efectivamente, chavales Aquí tenemos a Pikachu y a Machop en nuestro inventario de Pokémons ¡Uuuu! Efectivamente, chavales Bueno, pues esto lo he conseguido básicamente ¡Ostras! ¿Cómo corre ese bicho, no? Lo he conseguido básicamente estos días que he estado yo jugando aquí tan tranquilo y tan relajadito y, eh... Básicamente, pues lo he grabado Lo tenéis aquí justamente lo estáis viendo ahora como los he capturado y... ¡Madre mía! Ha sido una auténtica pasada La verdad es que no me esperaba capturar a Pikachu y a Machop ni mucho menos A Pikachu lo he capturado básicamente porque me lo dijisteis mucho, mucho, mucho en los comentarios y además porque es un Pokémon totalmente legendario que hay que tener Quiero decir es muy histórico, ¿no? Es muy importante Con lo cual, pues lo... Lo capturé y a Machop lo he capturado más que nada pues porque... Bueno, porque en el anterior episodio dije que quería tener todos los Pokémon del juego y eso es algo que quiero rectificar Por cierto No voy a... O sea, no voy a poder meter a todos los malditos Pokémon Así que lo que vamos a hacer va a ser capturar a los más digamos significativos o los que yo considere necesarios, ¿vale? No voy a capturar a todos porque además hay algunos que sé que no voy a utilizar en la puñetera vida Con lo cual voy a capturar solamente al mayor número de Pokémon posible, ¿vale? Vale, pues nada, chavales Vamos a comenzar entonces con lo que vienen siendo las misiones Vale, evolucionar a Pikachu Vamos a empezar por ahí y según me habéis dicho ¿vale? Con una piedra trueno de estas podemos hacerle evolucionar Con lo cual Pikachu, ven por aquí ha llegado tu momento Vamos para allá ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Perfecto, chavales! Aquí lo tenemos Por cierto es muy pequeñín, ¿eh? O sea me ha impresionado sobre todo su pequeña estatura Pero bueno va a evolucionar como veis a Raichu Además tiene nuestro nombre Raipiur Raichu ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está ocurriendo aquí, chavales? ¡Uuuh! Aquí lo tenemos, chavales Raichu Bueno, 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 bueno Pues quiero probarlo, ¿eh? Quiero probarlo porque tiene que ser una maldita pasada este Pokémon Pero bueno Bien Esto ya está hecho ¿Cómo evolucionamos? A Machop Bueno, pues a Machop creo que no nos queda otra nada más que luchar básicamente para hacerle evolucionar a Machoke Y bien Como veis a Raichu pues lo he capturado en una Super Ball y es lo que voy a hacer básicamente a partir de ahora Me he dado cuenta de que las Super Ball y las Ultra Ball son las únicas Poké Balls que valen para algo entre comillas ¿Vale? Porque el resto digamos que solamente sirven para Pokémon pues especiales Por ejemplo la Peso Ball te sirve para Pokémons que pesen mucho ¿Vale? Como por ejemplo Snorlax por ejemplo valdría Con lo cual vamos a hacer un montón de ese tipo de de Poké Balls Así que vamos para allá ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos chavales Ya tenemos las Poké Balls necesarias Tenemos ahora mismo un Anido Ball dos Peso Balls una Lujo Ball una Poké Ball once Super Balls y diez Ultra Balls Bueno chavales también tenía que deciros que en este tiempecillo que he estado jugando yo solito por aquí también he matado unos cuantos Mil Tanks que necesitaba sí o sí básicamente para tener comida y para tener cuero para poder hacer las malditas Backpacks ¿Vale? Porque ya tenemos el mod de las Backpacks con lo cual básicamente tengo aquí todo el cuero recogido que ha sido bastante digamos y pues nada vamos a hacernos una Backpack por lo menos yo diría que incluso más porque en fin no sé yo si va a ser poco y aquí vamos a llevar pues por ejemplo voy a ver todo esto ¿Vale? o sea todo esto lo vamos a meter aquí las Poké Balls me las voy a dejar aquí en el inventario más que nada para tenerlas a mano a la hora de las batallas y creo que con todo esto que tenemos ¿Vale? creo que podemos ya lo que viene siendo ir a evolucionar a Matchup y explorar el mapa según pone aquí con lo cual pues venga vamos para allá a ver supuestamente hay que dormir ¿No? bueno no está amaneciendo ahora está amaneciendo justo vale perfecto pues nada vamos a subirnos en nuestro Charizard que por ahí yo lo tenemos uuuu perfecto y pues nada vamos a explorar un poco el mapa y vamos a encontrar Pokémons para hacer evolucionar a nuestro Matchup let's go oh yeah motherfuckers here is it the motherfucking boss aquí está uuuu bueno chavales pues gracias a nuestro Charizard ya podemos explorar mucho más de mapa no como antes que nos quedábamos pues a 500 metros de la casa ahora estamos a 10.200 millones con lo cual pues mira mejor y a ver a ver a ver aquí tenemos un montón de Pokémons que nunca jamás había visto por ejemplo este el Cleafire y este así que vamos a bueno a verlo que le eche está aquí luchando contra otro vamos a luchar contra él vamos a sacar a nuestro Matchup no vamos a matarlo con nuestro Matchup porque no vamos a poder ya lo vais a ver pero sí que nos va a dar la experiencia si le sacamos como si fuera el primer Pokémon con lo cual vamos a matarlo venga ahí ahí no nos hace ni medio daño nos hace el capullo este como que no vamos a ver pero porque leches no le doy tío but it missed en serio it missed 20 veces seguidas tío vale your Matchup has grown to level 27 ok pues vale ya tenemos nivel 27 en nuestro Matchup como veis es mucho más fácil de lo que parece subirle de nivel y uh un explorador vamos allá vamos ahí vamos ahí por cierto me habéis dicho que con el Yara 2 puedo ir mucho más rápido por el agua y es verdad lo he probado y es que es una locura va a toda leche básicamente así que ya sabemos cómo ir por el agua y bueno vamos a matar a este bicho agua nivel 8 va pues vaya 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 bueno vamos a matarlo aunque sea lo hemos matado con Machup porque es que es ridículo pero bueno aquí tenemos a otro a ver este explorador nivel 29 bueno este es un poco más mejor a ver Warthurtle nivel 28 creemos crees que podremos yo creo que sí yo creo que sí podremos con nuestro Machup venga vamos a vamos a darle un poquito aunque sea sin que nos mate a ver vale y ahora ya creo que podemos cambiar vamos a probar a nuestro Raichu vale ya que estamos a ver chispazo buah pues ya está a tomar por saco le hemos matado y además ya no tiene más pokémons pues ok en fin bueno chavales como veis es bastante más fácil ahora las luchas porque nuestros pokémons son mucho más fuertes y además son pokémons que bueno pues es que son bastante bastante conocidos ¿no? por ejemplo pues eso Pikachu maldita sea el Magnemite este que le tenemos a evolucionado a ¿cómo se llamaba este hombre? a Magneton en fin nuestro Yadra 2 Zombie nuestro Charizard todo la verdad es que es bastante épico tal cual lo tenemos ahora mismo y es gracias uuuh me suena el móvil en medio de un episodio cosa que yo creo que nunca había ocurrido jaja y como digo básicamente porque le he echado unas cuantas horitas a esto no sé por qué pero me dio por jugar de repente y dije venga lo grabo aunque sea sin hablar uuuh mira ese interesante pokémon a ver Golduck mmm Golduck me interesa este pokémon podríamos incluso capturarle o intentarlo por lo menos a ver vamos a intentarlo va ya que estamos tío vamos a intentar capturar alguno ostras pero por qué leches me ha quitado tanta vida tío a ver otra pirotecnia uy es que ahora ahora estamos en un momento digamos crítico porque si le hago un ataque muy fuerte lo mato y si le hago un ataque normalito posiblemente le podamos capturar así que voy a cambiar de pokémon vale a uno quizá un pelín peor este a ver esto no no lo quería matar tío maldita sea tío por qué son tan buenos mis pokémon tío en fin no lo quería matar pero básicamente nuestro magneton es demasiado bueno y lo hemos reventado con un solo ataque con lo cual pues nada por lo menos se ha llevado la experiencia sabes que algo es algo a ver si sube de nivel también uh ese pokémon quién es no rafflet pidgey pidgey no quiero para nada o sea no quiero ni un pidgey ni un pidgeotto sé que es un pokémon muy también muy reconocido no muy muy legendario entre comillas pero pero no no raticate boh para qué coño quiero eso tío eso no no vale ni 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 vamos ni para ir a por el pan a ver esto qué es oh slowpoke esto si me molan tío slowpoke slow bro a ver anda mira más mil tanks perfecto esto nos vale para tener eh cuero y para tener comida así que vamos a matarlo ale ya está muerto y este también va a morir ahí lo tenemos golpe karate puntapié y a tomar por saco ok nivel 28 sí por fin uuuu bien lo hemos conseguido chavales lo hemos conseguido nuestro macho o sea perdón nuestro macho está evolucionando a macho vale a machoque o como queráis llamarlo básicamente pero esto es algo muy épico maldita sea y esta barrita de aquí qué es exactamente bueno no sé uuuu madre mía madre mía ahora sí que da miedo eh uu a ver vamos a sacarlo ostras qué guapada de bicho tío oh nuestro macho ok pues nada chavales ya tenemos aquí a nuestro compañero y básicamente ya hemos digamos pues completado los los objetivos que tenía puestos o propuestos para el episodio de hoy eh uu bonita nivel 10 vas a morir colega sabes lo que te quiero decir o sea vas a ser aniquilado por completo bien pues como digo ya tenemos todos los objetivos del episodio de hoy vamos a explorar un poco más vale porque creo que si no va a ser un poco corto el episodio jaja pero bueno y de hecho quería hablaros de eso vale quería hablaros de de la duración de los vídeos porque muchos os quejáis de que de que son cortos y demás y no sé cuántos y no sé qué eh yo no considero que sean cortos los vídeos de hecho considero que son digamos duración estándar vale o sea en cada episodio me pongo ciertos objetivos eh los cumplo y cuando los cumplo pues termino el vídeo básicamente es que es así y además como tenéis vídeo diario pues es que realmente mmm no me merece la pena hacer 10.000 cosas en un solo episodio porque si no al día siguiente no sé qué hacer quiero decir no sé si me entendéis ¿no? con lo cual yo no creo que sean vídeos cortos creo que son vídeos perfectamente subibles a youtube y no sé que otros youtubers suban vídeos de 40 minutos vale no me no me interesa a mí vale o sea yo quiero subir vídeos concisos pero que a la vez tengan contenido vale o sea porque además en todos los episodios si os fijáis hacemos algo importante con lo cual en cada episodio vais a tener algo que va a ser digamos muy llamativo ¿no? muy importante con lo cual yo no considero ni que sean cortos ni que sean no sé ni que hagamos pocas cosas en ellos ¿sabes lo que te digo? con lo cual pues no sé o sea no por mucho que os quejéis los voy a seguir haciendo así de hecho como veis en los últimos vídeos pues he recortado un poco algunas partes o lo que fuera porque me parecían muy muy aburridas y eso lo voy a seguir haciendo porque yo lo que no voy a hacer es subir un vídeo que ni siquiera a mí me guste vale o sea yo todo lo que subo es porque ya lo he visto 20 veces el vídeo y me ha gustado y creo que ya es digamos apto para poder subirse con lo cual todo lo que subo al canal está revisado está visto está no sé y me gusta vale con lo cual no voy a cambiar el estilo de vídeos voy a seguir recortando partes absurdas y aburridas y los vídeos van a seguir durando lo que duran aproximadamente los actuales vale más que nada para despejar dudas para que quede todo claro y que no sé que no haya gente en los comentarios diciendo que son cortos porque es que van a seguir siendo igual quiero decir no sé yo no considero ni que sean cortos ni largos ni nada simplemente son episodios punto ya está uuuu mira eso un ratata pero pero es que este no es este es un boss o que es esto tío porque los bosses supuestamente aparecen con el nombre verde pero este aparece con el nombre rojo a ver vamos a intentar matarlo bueno macho que va a morir directamente o sea que vamos a cambiarle vale a ver nivel 65 dios claro tu charizar ha sido debilitado normal si es que es normal o sea quiero decir nivel 65 ostras bueno pues raichu también es bastante bueno espérate toma le hemos matado jefe ratata pues si que era un jefe fíjate lazo destino piedra lunar piedra agua y orbe uuuu que bonito oye la piedra agua servirá para para evolucionar a nuestro llarados no no es imposible porque nuestro llarados ya no puede evolucionar más o sea que nada no 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 es imposible es absurdo así que bueno pues por lo menos tenemos ahí unos cuantos objetos que nos hemos llevado de gratis y aquí tenemos una pokeball la cual me mola a ver piedra fuego uuuu piedra fuego esto hubiera valido para evolucionar a nuestro bueno charmeleon vale a nuestro charmeleon a charizard pero ya no vale para nada porque ya lo tenemos ahí evolucionado con lo cual en fin bueno yo creo que vamos a ir volviendo a la casa porque para empezar nuestros pokemon están muertos vale o sea nos han reventado y creo que hemos hecho bastante una pena que no hayamos capturado a ningún pokemon más porque en fin si tenía la intención pero tampoco hay muchos pokemon digamos interesantes bueno aquí tenemos a hypnos que estos si que son muy interesantes pero tienen nivel 48 y demás y nuestros pokemon la verdad es que están muy 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 debilitados como para poder enfrentarse contra pokemon de ese estilo mira de hecho aquí tenemos un explorador pero no me voy a poder enfrentar a él porque a ver nivel 28 tío a ver es que nuestro pokemon tío podemos intentarlo vale o sea tenemos a yarados lo que pasa es que yarados tiene nivel 26 es un poco malillo aún venga vamos a intentarlo pero vamos que lo más seguro es que nos revienten la cabeza vale a ver uff madre mía como me ha dejado eso tío uff me ha matado your yarados has grown to level 27 your macho que no se que 29 venga vale o sea que estamos evolucionando poco a poco ok war turtle nivel 27 muy imposible diría yo esto a todo por saco nos han matado vale pues vamos a cambiar a yarados a yarados furia dragón ahí lo tenemos mordisco vale y placaje placaje lo matamos si pilloto vale pilloto venga chavales que podemos eh pilloto bien bueno con otro furia dragón lo matamos yo creo si efectivamente vale pues hemos superado la prueba que nos ha puesto este colega con lo cual me siento orgulloso de nuestro trabajo bien pues nada chavales vamos a volver a la casa con un solo clic a ver tp y el las estas son menos 802 y 75 y 180 ok ah no tienes permiso para ejecutar este comando siempre me pasa igual venga pues vamos a dormir a ver ahí estamos y supuestamente con esto se nos van a curar todos los pokemon vale perfecto pues nada chavales por aquí yo creo que ya hemos terminado por lo menos los objetivos que me he planteado para el episodio de hoy si podéis dejarme en los comentarios si os ha gustado la nueva digamos cosita que he implementado de poner aquí en la pared los objetivos de cada episodio y nada chavales espero que os haya encantado este episodio sin duda mañana nos vemos en el canal con un nuevo vídeo de mapas del suscriptor y pues nada poco más por aquí muchas gracias un saludo y nos vemos en el canal hasta la próxima adiós